¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de FICTION SERIES Y esto es un unboxing de la PS4 Es la edición que viene con Killzone Southfall, dos mandos y una cámara A ver desde... ¿Dónde te sueles? Empezamos bien Venga Joder con la caja Y luego no que se quede Bueno... LOL Estos son todos los extras, ¿no? Pues al lado Depende de lo que quieras Si quieres salir Bueno, esta es la PS4 Les falta ponerle un colchón de látex Pues entonces... No, el código... El código del... De Ono y el PlayStation Plus no lo voy a enseñar, por supuesto Y bueno, esto es el kit de la cuestión Es algo clave La PS4 Aquí me da que hay códigos, así que tampoco... Ah bueno, manuales... Y por si acaso hay algún código, no... No, no hay códigos... ¿Qué? ¿Qué códigos? No, no, es que no los voy a enseñar Más manuales Por si acaso no sabes encender la consola O algo, ¿sabes? A ver... Tutorial... Vamos a ver cómo... Dónde está el botón de encendido Vale... Pensaba que estabas grabando O sea... Estás grabando pero solo imagen Y sonido Bueno... Y este es el famoso DualShock 4 Y ahora... Ahora... A continuación... Por aquí está el mando extra Que... ¿Qué? Y ahora... Bueno, pues... Después de... No sé si... Cortaré... La interrupción... Bueno... Eh... Esta es la cámara... Esta es la famosa cámara... Que viene... Con el Playroom... ¿Cómo sabes que viene con el Playroom? No lo sé... No tengo ni idea... No la he probado... No he usado absolutamente nada... Este... Cacho de madera... Que tiene... Joder... No... No lo pueden hacer más complicado... Los de PlayStation... A ver... Os dejo viendo el sensual mando... ¿Vale? Joder... Eh... A ver... Es que... Eh... Hay que abrirlo por la mitad... En plan... Guau... Soy... Soy Kratos... Soy Kratos... Tengo el poder de matar Dios... Mirad... Este es el segundo DualShock 4... No sé si se ve bien... No me estoy metiendo encima de la luz... Y bueno... Esto... Esto es para vosotros, jugadores... Jeje... Sí... Este es Killzone Shadowfall... Es el juego en el que viene... Con... A... A... A mí... Me convencían este... Y el Kanak... De los que han salido hasta ahora... Y... El Kanak... No tiene multijugador... Por lo que... Prefiero uno que... Me dé más duración... Para empezar a catar la consola... La táctica ninja del... 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 Del boli... Vale... Pues... Espero no os esté molestando mucho... Que es un manco abriendo cosas... Literalmente... Porque... Estoy abriéndolas... Con una mano... Excepto la caja esa... Que hay que ser un poco Kratos... Jeje... Se nota... Es una Playstation... Pues... En serio... Que se hace en God of War 4... La cámara está... Diciéndole... Todo al Killzone... De muy de cerca... Y... Ahí está... El Killzone... Shadowfall... Como siempre... Voy mirando... Si tiene algún código antes... Para que no me lo chorice... Por favor... Nos traen... Publicidad del Killzone... Mercenari... Que bueno... Ejem... 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 Pase de temporada... Ya... Ya quieren que... Me gaste 20 euros más... Y bueno... Publicidad del Killzone... Mercenari... ¿Sabéis lo que digo? De... De... De Pesevita... Claro... ¡Claro! ¡Hala! Para eso sirve... La Pesevita... Jeje... Bueno... Ejem... Y este es el Killzone... Shadowfall... Yo creo que no hay nada más... Yo creo que ya lo he enseñado todo... Hay cables... Y... Bueno... Ya tengo un poco de recoger este pifostio... Que acabo de armar para... Con la consola... Tengo que colocarlo... Y... Empezar... Y bueno... Ya os iré dando... Impresiones de... De... De juegos... Tanto de PS3... Como de Wii U... Como de PS4... Como de 3DS... Tengo 4 consolas... Con juegos de los que dar impresiones... Y bueno... Iré a mi... A mi ritmo... Dando... A mi... A mi lento ritmo... Iré... Y... Iré... Porque... Bueno... Empieza ahora... Y realmente es de los que menos información podéis tener... Bueno... Pues... Yo creo que ya está... Este es el pack de... 500 euros... O... Bueno... Duele mucho gastárselos... Y que más puedo decir... Pues... Hasta luego... No... 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 No...